Televisa presenta Te digo que este amor es la verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón De ti doñado por quererte demasiado Sé que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor verá callar Solo por verte feliz Si es con él e inhumilado Ni contigo, ni sin ti Si es con él Lo hice, Leo Yo me robé ese millón Así como también me robé muchas cosas Como la libreta de Doña Caro La herramienta de Poncho Y tú me vayas a dudas, padre Estoy enferma Por eso robo Es un tiempo malo Me robaste la medalla de mi madre Sí, pero... Pero por eso te regalé otra Para compensarlo ¿Para compensarlo? Esa medalla Esa medalla significaba mucho para mí Perdóname, Leo Ya te dije que estoy enferma Te lo juro He tratado de curarme por ti No, por mí no Sí No Solo tu cariño me ayudó a controlarme Yo no sé qué me pasó ahora ¿Por qué robé ese anillo? Tal vez fue la desesperación ¿La desesperación de quién? De perderte De perderte Has estado en un tiempo muy distante Estos últimos días Tan metido en tus cosas Yo sé que lo que hice fue demasiado doloroso para ti Pero... Antes de juzgarme Por favor entiende mi enfermedad ¿Por qué no fuiste honesta conmigo? Ya te hubiera comprendido Leo No me tuviste confianza Una vez más me traicionaste Ya me tengo que ir Ya todo está listo para la presentación y no puedo faltar Oficial Hubiera querido compartir este momento contigo Pero desde aquí te voy a acompañar con mi corazón Leo Leo No te vayas así Leo 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 No lo van a creer, Fabiola estuvo en la casa Sí, ya me avisó Lucha ¿Y te dijo que salió sus cosas personales? Sí, también ¿Ya se reportaron sus papás? No, todavía no ¿Qué les ayudan con alguien? Aquí estoy, mi amor Aquí estoy Ya me tengo que ir ¿Y los padres de Isabela? Aquí estamos, aquí estamos, Leo Discúlpeme la presentación del perfume que inventé Y no puedo faltar No te preocupes, lo entendemos Disculparás que no te acompañemos Ni me lo digan Con permiso Yo me voy con Leo Yo también me voy con ustedes El marco me sabe, mi mamá Adiós Nosotros también nos pasamos a retirar Y que todo salga bien Esperen, esperen Esperen un momento, por favor Aprovecho para darles las gracias Pero... ¿Gracias por qué? ¿Por estar aquí? ¿Por apoyar a mi hija? Cuando yo no me he portado nada bien con ustedes Por mí no hay problema, señora No, la verdad es que no Bueno, pero con una sola condición Que a mi hermanita chula, linda, preciosa, hermosa Del alma de la... Buena, Julia La trate como reina Porque eso es lo que es Una reina Julia está más que aceptada Pero de todos modos Gracias por abogar por ella, Yola De nada Hay que... Vamos, vamos Muchas gracias Vamos con ustedes Gracias Gracias ¿Cómo te fuiste a meter en este lío justo ahora? Cuando me llamaste me entró una angustia horrible Por eso me robé el anillo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Tengo ese problema desde niño Robo, robo cosas por angustia ¿Eres cleptómana? Eso Pues qué buen momento encontraste Para darnos la noticia, hermanita Justo cuando más te necesito Para que pongas distancia Entre Nicol y ese maldito ciego Lo que tengo no se controla a tu conveniencia Por eso es una enfermedad José Carlos entiende La puerta león no me ha dicho nada sobre Nicol ¿Será porque estás en este maldito agujero? Pero es cuestión de tiempo, hermanita Aunque tal vez Podemos sacarle provecho a esto ¿Cómo? Puedes jugarle a la víctima Mientras yo me encargo de Nicol ¿Cómo que te encargas? ¿Qué significa eso? Que Nicol todavía puede ser mía A ver, ¿qué vas a hacer? Nada, hermanita Nada Es un decir Seguir insistiendo Como debes insistir tú con Leo Dile que lo necesitas a tu lado Para poder curarte Solo él te puede sacar de esta situación ¿No has abierto la boca en un buen rato? Eso es muy raro en ti Yo entiendo que estés preocupado por Isabela Pero esta es tu noche, Leo La noche en que tus sueños se hacen realidad Mi amor, no es por Isabela No es por lo que piensas ¿Entonces? Nicol Isabela sí robó ese anillo Además no es la primera vez que roba ¿Qué? Me dijo que lo hace desde hace muchos años Es cleptómana ¿Cleptómana? ¿Y sabe lo que me confesó? ¿Qué cosa? Ella fue quien me robó la medalla que me dio mi mamá ¿Eres a Juditas? Sí Yo no entiendo No me cabe en la cabeza Que sabiendo lo que significaba para mí Ella me la haya robado Bueno Si es cleptómana Tal vez no pude evitarlo Es una enfermedad, Leo Y debe ser horrible tenerla Sí, tienes razón Siento mucho coraje Pero a la vez una profunda tristeza Porque Nicol Isabela está en la cárcel Y yo ya le quiero gritar a todo el mundo Que te amo Bueno Ya lo haremos juntos ¿Y si no la pueden sacar? ¿Si la condenan? No pensamos negativamente Isabela está en buenas manos Su familia está con ella Y Marco, su abogado Y enamorado incondicional Acá, ¿y tú cómo te enteraste? Julia me lo contó Ay, ya, Leo Por favor, ni una palabra más de ese tema Hoy es tu noche La noche que se cumple Los sueños que perseguiste con tanta pasión Así es No vas a entender por qué ¿Por qué qué? No, no me hagas caso Yo me entiendo Sí Tú y solo tú, Leonardo Cornejo Anda Borra esa cara triste ahora mismo Porque quiero ver una sonrisa espectacular, Leo Eso es muy fácil Bésame Ay, qué lástima que doña Alita no quiso venir Yo la entiendo, mi amor Pues si es que ya está grande y no le gusta salir de noche Y cuantimenos en compañía de alacranes Uy, pues no sé cómo le hizo toda la vida para vivir contigo Se calman, por favor no se vayan peleando todo el camino Pues es este que nada más abre la boca para fastidiarlo a uno Fastidiada a la que le pusiste a con él con tu domingo No sé a ti, infelice Ah, yo no lo hice solito Para eso se necesitan dos A ver, no me ayudes, Lalo Bueno, ya, ya cállate No me vuelvas a callar en tu vida Le digo al tarado este Me vuelves a decir tarado y te rompo los hijos Ya Cállate y prende el coche, Poncho Ya, mi amor Ya, mi amor Ya, vámonos ¿Por qué no contesta? No puedo encontrar a la persona que pueda ayudar a Isabela a salir de todo esto ¿Quién es? Es una persona cuyo testimonio puede ser indispensable en todo ¿Por qué? ¿Es un testigo o qué? Es que no entiendo, Marco Es que es por cosas que esta persona sabe acerca de tu hija Marco, deja de darme evasivas Dime quién es esa persona ¿Y por qué puede salvar a Isabela? No, 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 es que no puedo, Alejandro ¿Por qué no puedes? Porque a mí no me corresponde hacerlo Es Isabela y solo ella quien puede hablar contigo ¿Necesitas algo más? No, 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 mamá Ya están haciendo bastante Mejor vayan a lo de Leo Porque sería como si yo estuviera ahí No, no, no No, mi hijita Ni tu papá ni yo estamos para ir a ninguna parte En este momento Lo más importante Eres tú De hecho, le dijimos a Leo Que no vamos a poder ir Y lo entendió perfectamente Mami, tan bonita ¿Usted es que lo puede decir? Siempre fue usted rebelde Inquieta Pero esto es Abelay Ay, mi vida Yo nunca esperé verte en un lugar así Mi hija, mi princesita en la cárcel ¿Por qué Marco no dice nada? ¿Por qué no te saca de una vez? ¿Por qué? Creo que tenemos que buscar otro abogado Alguien mayor, alguien con más experiencia Algo no sé Que te saque de aquí ya Marco está buscando a la persona Que puede ayudarme a salir de aquí ¿Quién? ¿En qué no? Un doctor Uno que puede confirmar que estoy enferma ¿Enferma de qué? Mamá, yo estoy mal Me robo las cosas No puedo evitarlo Soy cleptomana Flora nos calla ya Y don Chuy ¿Quién sabe a dónde se metió? Bueno, vamos a pedir un taxi Ningún taxi Yo los llevo Quiero que Leo llegue Como todo un triunfador Ay, muchas gracias Muchísimas gracias Señora Miranda Gracias Qué detalle Es tu noche, Leo Sí, yo sé Yo sé Yo estoy nervioso No crean Tomar lo que no era mío Era como Robarme un pedacito De la vida de la gente Una vida que yo hubiera deseado tener Eso también es mi culpa Haber dejado a mis hijos En manos de nanas Y entonces yo hacía relaciones públicas No, ustedes me lo han reprochado muchas veces Y con justo razón Fui farol de la calle Dejé mi casa a oscuras Y ahora No es tu culpa solamente Yo soy responsable de mis actos Yo fallé Ninguno de mis hermanos se convirtió en cleptomano Yo decidí encerrarme en mi mundo Me volví egoísta Loca Rebelde Y siempre escondida Detrás de fantasías De mentiras No, mi amor No, no, no Perdóname, mi amor Perdóname Sonríe en las cámaras No sabes lo hermoso que está el lugar Esta va a ser tu noche Con Dios te lo diga En serio, ven Vete Escalón, escalón Lo que hiciste fue muy valiente, Isabela Sé que te duele, pero Sé que no pudiste haber hecho algo mejor Leo ya lo sabe Y mi mamá Y mi mamá no tardará un minuto En contarle a mi papá No te pongas triste Este es el principio de tu recuperación Con el apoyo de tu familia De Leo Y el mío te vas a curar Vas a ver Leo no lo tomó muy bien No, no Si realmente te ama Te va a entender Te va a aceptar Con tus defectos Y con tus virtudes Leo no me ama, mamá ¿Lentómana? Yo tampoco lo podía creer Pero ¿cómo pudo ser Tantos años Y viviendo este infierno Ella sola? Sin nuestro apoyo Especialmente sin el mío Dios mío Seguramente por eso Se fue de la casa Se alejó de todos Por vergüenza Para que no descubriéramos Lo que le pasaba Pero como no me dio cuenta De nada Alejandro Nos necesita tanto En estos momentos Necesita Todo el apoyo Y todo el cariño Que no le dimos Por favor Por favor No le reproches nada Todo lo que quieras Decirle a ella Por favor Me lo dices a mí No, Irene No se trata De buscar culpables Sino soluciones Y estar ahí Para nuestra hija Bueno, para todos Mis hijos Y para ti también Te lo juro Vamos a salir adelante Todos Como familia Leo está enamorado De Nicole Y desde que lo supe Querido presionarlo Para que se casen conmigo José Carlos me ha ayudado Para lijarlos Hasta hoy en la mañana ¿Cómo que hasta hoy? Es que hoy Se terminaron Confesando su amor Bueno Y si ya lo sabes Entonces ¿Por qué no has terminado Con él? Leo ha sido Mi medicina La fortaleza Que tanto he buscado En mí La encontré en él Y no puedo No quiero Renunciar a él ¿A pesar de que No te ama Isabela? A pesar de lo que sea No sabría Cómo vivir sin él Pero no puedes Presionarlo Para casarse contigo En esas circunstancias Y menos puedes utilizar Esto que te está pasando Para retenerlo Yo no lo puedo Dejar ir No lo quiero Es que no tienes opción Leo se va a ir con Nicole ¿Te guste o no? No No se va a ir Leo es una cosa más Que quieres retener Un refugio Si lo amaras No lo detendrías Al contrario Pensarías en su felicidad No en la tuya Isabela Romperías ese absurdo compromiso Y lo dejarías en libertad ¿Te quieres recuperar? ¿Quieres dejar de robar? Entonces tienes que dejar de mentir De engañar Empieza por eso Por aceptar la verdad ¿Y esas lágrimas Son auténticas? ¿O son una actuación Más de tu vida? Guardia No No te vayas No me vengas aquí sola Marco No me voy a ir Voy a pasar aquí la noche Necesito encontrar a ese doctor Marco Ay, muchas gracias Gracias Muchas gracias Ay, mire qué bonita es esta Yo nunca había visto estos foquitos Que bonitos Ay, nos vamos a tomar una foto Gracias Ay, qué bonito Buenas noches Bienvenidos, buenas noches Buenas noches Señora Carola Tinoco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Leo? No sabía que venían juntos Qué bueno que ya se conocen Bueno, espero que todo sea de su agrado Señora Wilson Seguramente Leo Estará muy contento con la organización Hay gente muy importante aquí A mí todo me parece divino Bueno, pues yo como no veo Me lo imagino, ¿verdad? Estoy nervioso No te pongas nervioso Tú estás hermoso Bueno, por favor Pásen a sentarse Tengo que recibir a unas personas Gracias, linda En un rato estoy con ustedes Arturo, ¿me permites? Gracias Ay, doña Miranda Es usted nervioso Es una belleza Dime lo que sea, pero rápido, ¿eh? Tengo mucha gente que recibir Oye, ¿de dónde conoces Toda la señora Miranda? Ahora comprendes Por qué no me correspondía Hablar a mí Sí, perfectamente Y gracias por tu discreción Bueno, pues ahora Todo depende de que dé Con ese doctor O sea, si ella estaba Bajo tratamiento No puede ser culpable De robo Es un acto involuntario Esa es la idea Que el juez No la pueda declarar responsable Perdón mucho Que pueda contactar Al doctor hoy ¿Por qué no se van a descansar? Yo me voy a quedar aquí Por si a Isabela Se le ofrece algo O por si hay alguna noticia Vénganse Es por acá ¿No está un poco lejos Del salón, mi amor? Ay, amor Está a una cuadra Lo que pasa es que El estacionamiento Está por otro lado ¿Sí? Pero está medio oscuro, ¿no? Sí, además Está como re feo, ¿no? No nos vayan a asaltar, oye ¡Eso! ¡Eso es un asalto! ¡No se me mandó la vez! ¡Quieto!